bueno y aquí llegamos ya a la cancha miren gente aquí estamos con las chicas entrenando pues hoy nos vino la mini tenía un compromiso así que ellas subieron jugando siempre a darse el pase unas con otras ahorita van a jugar de tecniquear la pelota de cabezal ahí está la salud de paula aventuras y familias saluditos y a todos a los ángeles y a todo al perú a chile siempre viene a ver a los partidos y va a ser futura camarógrafa cuando yo no pueda grabar los vídeos partidos ella va a ser la que la grave así que tiene que aprender a grabar porque se va a ser la camarógrafa que galán porque no voy a poder jejejeje yo que de esta grande voy a estar en un equipo chica muy lejos están quizás chica 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 Más información www.más.org 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 Gracias por ver el video.